Sí, porque yo me irco hoy mañana. Esto es de agua eso. Está vacía porque mañana... Pócalo al servicio del sirva. Agua y luz. Vamos allá. Esto es postre, ¿va a comer? Y eso, echarlo, ¿bacemos? Sí, de esta manera. Ojalá para todos... ¿Eso es turrón de qué? Turrón de Crispy. ¿Turrón de Crispy? Turrón de Crispy, de Wanwan. Turrón de Crispy. Mmm... Qué maravilla gastronomía... del Sena en el Mirador de Yaomo Asiloé. 24 de Julio de 2015. Después... Más de 10 horas. Jajajajajaja Por el turno me... Silvodesiri me... Silvodesiri Contrción Malu... ... por Youtube, para todo el mundo, este estilo de Siri